Ocho hijos se encuentran tristes, sienten dolor en el alma Pues se ha marchado su madre, Dios ha mandado llamarla El luto que da por siempre, ha muerto Doña Yolanda Tenía 75 años, cuando terminó su vida Un tiempo fue panadera, mujer de las que valía A sus hijos y sus nietos, lo que más quiso en la vida Quiero partirme en dos partes, para estar junto a mis hijos Una parte en Matamoros y la otra en Florida dijo Esto siempre dijo en vida, y así lo dice el corrido Siempre le digo a sus nietos, quiero que se porten bien Los quiero mucho mis niños y a mis nietos también Yo les guiaré su camino, pa' que sean gente de bien Antes de tener destino, pa' descansar las cenizas Pido seis meses me lleven, a descansar a Florida Otro seis en Matamoros, ya después lo que decida Y su hijo Daniel González, que la lleva bien presente Le canto hermosos cariños, tan solo pa' complacerle También la de amor eterno, se la cantaba de frente Su hija Vero se hace fuerte, pero en el fondo lo siente Sus dos nietos, dos Velázquez, le hicieron este presente Y cántenla con cariño, hasta el cielo que le llegue Vuela, vuela palomita, párate en la buena vista Anda a decirles a todos, que nunca más nos visita Doña Yolanda González, descansen pa' mi viejita Vuela, 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 vuela Gracias.